Muy buenas tardes con todos a través de Pomazqui TV. Hoy nos encontramos en la Escuela Formativa de Fútbol Pomazqui. Conjuntamente ya vamos a conversar y ahora vamos a preguntar de quién se trata. Pero vamos a conversar y comentarles todo lo que brinda esta escuela precisamente que se lleva a cabo aquí en el Estadio de la Liga Parroquial de Pomazqui. Bienvenido, profe, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Eduardo Rivera, profesor de Escuela de Fútbol Formativa de Pomazqui. Profe Eduardo, coménteme todos los beneficios que tiene la Escuela Formativa de Fútbol Pomazqui. Ahí lo dije bien. Profe, coménteme. Los beneficios, que los chicos vuelvan a retomar las actividades deportivas, que beneficios parece en la parte física, el hecho de reunirse, compartir con otros chicos. Eso es fundamental. Hemos tratado de hacer con los demás profesores esa actividad para que la población, la parroquia, se vuelva a juntar, puedan ver a los niños practicando el deporte preferido de ellos, el fútbol. Que es el fútbol, obviamente. Y además también comentarle todo lo que tiene que ver la parte de inscripción, dónde se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir, de qué edades también se pueden inscribir. Coméntenos eso. Todos esos detalles, profe, para la parroquia pomazqui. Bueno, los beneficios de la Escuela Formativa Pomazqui trabajamos los días martes, jueves y sábado. Los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde. Los días sábados a partir de las 9 de la mañana. El costo de la mensualidad es de 25 dólares. Hay un juego de uniformes que nosotros llamamos el kit de entrenamiento que cuesta 25 dólares. Trabajamos con chicos desde los 4 años hasta los 15 años. En diversas categorías. Ahora, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Dónde pueden llamar? ¿Vienen directamente acá al estadio? ¿Cómo es el proceso de inscripción? La información de los contactos, tenemos aquí la publicidad frente al estadio de Pomazqui. Los días martes y jueves y sábado hay una persona que es encargada de la inscripción, de la insinfección de los chicos, toma de datos de los muchachos para que puedan ser parte de la escuela. Ahora, lo importante también y recalcar esto, que prácticamente pueden venir todos los niños desde los 4 años, me dijo, ¿no, profe? Desde los 4 años pueden venir ya a practicar este deporte. Y en realidad, de aquí también ha salido estrella, me imagino, ¿no, profe? Porque por eso se llama también Sangre de Campeones. Así es, es por eso el slogan de la escuela. Sangre de Campeones, la idea es esa de sacar, promocionar jugadores a la liga parroquial, sobre todo más desde la parroquia. Queremos que los chicos sean parte de las formativas de las elecciones de Pomazqui. Y sí, ¿por qué no tratar de buscar chicos que vayan a las formativas de los clubes profesionales? Sí, sobre todo acá lo tenemos cerca, le tenemos a Liga, también tenemos al Club América y en el Independiente del Valle, y sobre todo el Independiente del Valle, que también es el nuevo campeón, también me imagino que por ahí también va la escuela de fútbol formativo Pomazqui. Sí, eso queremos apuntar a que tratar de promocionar chicos a esas categorías, que sean parte de los clubes profesionales, y así sacar el nombre de alto de la institución, la escuela de fútbol y por qué no la parroquia. Y además también recalcar los valores que se les enseña también aquí, el respeto, también todo eso conlleva también a ser un excelente deportista. Así es, sobre todo eso manejamos con los chicos, el valor, la disciplina, responsabilidad, el comportamiento con los compañeros, no es con los profesores. Perfecto, profe Eduardo, estamos entonces, dígale usted el nombre, Escuela de Fútbol, a ver, Escuela Formativa de Fútbol Pomazqui. Así es verdad. Bienvenidos todos chicos a la Escuela Formativa de Fútbol Pomazqui. Trabajamos en el Estadio Parroquial los días martes y jueves. Sean todos bienvenidos aquí con las puertas abiertas. Perfecto, entonces ya saben, nosotros estaremos también haciendo el seguimiento respectivo y obviamente también esta recomendación importante es para todos y cada una de las personas que viven aquí en la parroquia rural de Pomazqui. Desde el Estadio de la Liga Parroquial Pomazqui, Edison Urlando para Pomazqui TV. Gracias. 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 Gracias.